¡Que no acuerdo voy para Nayarit! El cariño que te tengo, no te lo puedo negar Se me sale la guapita, yo no lo puedo negar Cuando Juanita y Chanchán, en el mar se envían almas Vamos a cumplir el nivel, a Chanchán que estaba buena Y que el camino de paz, yo me quiero sentado Y que la que no lo que veo, ya si no puedo negar Cuando se me va a ir para Nayarit, y no acuerdo voy para Nayarit Cuando se me va a ir para Nayarit, y no acuerdo voy para Nayarit Cuando se me va a ir para Nayarit, y no acuerdo voy para Nayarit Cuando se me va a ir para Nayarit, y no acuerdo voy para Nayarit ¡Vamos!